La justicia de los próceres universitarios de Puebla, la participación que estamos teniendo con la Comisión Federal, del Gobierno Federal, de la Memoria Histórica. Como ustedes saben, hay un decreto realizado por el Presidente de la República, Manuel López Obrador, ya desde hace dos años, que precisamente tiene como objeto la cuestión de que se conozca de manera pública todos los hechos que se realizaron durante el periodo de los años 60 a los 90 y que fue el periodo en nuestro país de la Guerra Fría también con los gobiernos anteriores. Entonces, de eso vamos a informar con ustedes y están aquí presentes.